¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pues feliz año, ya llegamos al año 2021, quién lo diría. Y bueno, ahora sí, este año venimos con todo y desafortunadamente todavía no tenemos acordeón, así es que no les puedo subir contenido de acordeón. Así es que los que quieran conocer o ver un poquito de lo que hago acá en Corea, pues acompáñenme y voy a estar haciendo este tipo de videos. Y hoy vamos a estar, pues vamos a salir con un amigo y les vamos a presentar un poquito, pues que sea como cultura coreana yo creo. Vamos a estar comiendo algo muy interesante, así es que acompáñenos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya llegamos a... ¿Qué vamos a probar hoy? South Beach South Coast Matsibia Matsibia ¿Por qué venimos aquí entonces? Porque solamente hay Sannakjien aquí Sí Aquí tiene Vamos, vamos Ya llegamos al restaurante Vamos a estar probando Pulpo No es pulpo vivo porque ya está muerto Pero pulpo que lo acaban de cortar Yo ya lo he probado Pero creo que esto podría ser muy interesante para la gente Este güey se acaba de Se va a fumar Lo estamos esperando Ahí se escuchan Es que lo están cortando Mucho ferido Mucho ferido ¿Qué es este platillo güey? Salada 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 Ah ensalada Ensalada, sí Salada 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 ¿Cómo se llama este pedo? Sannakji ¿Qué significa? Vivo Octopus Vivo Octopus Live Octopus ¿Es bueno? ¿Te gusta? No me gusta pero Gente, gente gustan A mí tampoco Es que no sabe a nada No sabe a nada No? Entonces, I have like face ¿Qué es genial? Muy bien en Corea ¿Eh? Muy bien en Corea ¿Qué es? Es como la primera vez Como primero Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Es Es, es me gusta A ver, esto es un show Soja En Corea se supone que le tienes que... Salud Salud Arriba, abajo, al centro ¿Qué haces fuera? Dulce licor Suave tormento, vente para adentro Ya no me acordaba de esta wey Solo vamos a probar ahorita el octopus ¿Es octopus? No sé wey ¿Cuál es la diferencia? Sí, mira ¿Está bueno? Mmm, muy rico Buenísimo Sabroso Qué delicioso Aquí en Corea nos tenemos que anotar Para el COVID We're gonna keep it low-key Keep it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company With no emotion Cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine It's just my turn But we can still have fun for now You told me you don't really do commitment Trust me Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit Ya todo un youtuber profesional se me olvidó grabar la despedida Así es que si les gustó este video por favor denle like No olviden suscribirse al canal Si quieren ver más contenido pues de lo que estamos acá haciendo en Corea Muy importante que nos apoyen con su suscripción al canal Si quieren saber algo más de Corea o de lo que estamos haciendo acá Dejenlo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Bye Bye